Él estará seguro Muchos de los que ministramos tal vez estamos volando en medio del problema Pero ahí está Dios con nosotros Yo pensaba que todos mis problemas terminaban con estar ciego O con que mi madre falleciera a los 15 días de estar ciego Y pensé, amigo, amiga ¿En quién me voy a apoyar en este problema? ¿En quién? Y pensé en mi padre, un hombre fuerte, de carácter, de acción En él me voy a apoyar ¿Y sabe qué? Mi padre, un mes después de que mi madre fallece Mi padre tiene un derrame cerebral, queda en estado de coma un mes Y al mes siguiente también mi padre fallece En menos de tres meses, el hermano Noel Carmona estaba ciego Sin mamá, sin papá, sin bienes, sin amigos, sin nada Pero siempre ha estado la mirada de Dios sobre mi vida ¿Sabe qué? Deme palmas a Dios porque ahora está mirando los amigos, las amigas La mirada de Dios está sobre todos ustedes Ahora es a ustedes que los está mirando Dios ¿Con qué actitud vienen a la casa de Dios? A la casa de Él Por eso hoy le dice a usted Levántate Levántate este año No le pidas más cosas a Dios Agradecele, ya Él te ha dado muchas cosas Manos Puedes oír, mirar, hablar Mire que linda bendición Dios los ha bendecido más a ustedes que a mí Denle palmas a Dios Poder mirar es una linda bendición, le aseguro Como quisiera poderles mirar, no puedo Por eso Con este canto quiero que usted, su vida De alguna manera Pueda volar Pueda volar en medio de la adversidad Volar Volar Póngase de pie conmigo un momentito, por favor Póngase de pie Dame desde el principio esa pista Hermano Wilson, ven a mirar por mí Solamente a mirar nada más Por mí, por favor Dame esa pista desde el principio Este canto se llama como el vuelo de un águila Súbele, 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 súbele Súbele, súbele, súbele Mírame Quiere que me acompañe con sus palmas Mírame aquí donde estoy Abatido y pobre gorrión La tormenta día y noche mis fuerzas me quito Mírame Mírame aquí donde estoy Abatido y pobre gorrión La tormenta día y noche mis fuerzas me quito Hermano, hermana, amigo Ahora Dios te dice a ti Ya nunca más Te levantarás en tu propia fuerza Si no creerás en mi nombre que es poder Y te levantarás hasta las cumbres más altas Donde yo habito Y lo harás como el vuelo majestuoso de un águila Como el vuelo de un águila Díalo conmigo Me levantaré Confiésalo con tu boca Como el vuelo de un águila Me levantaré Me levantaré Una vez más Y como el vuelo de un águila Me levantaré Y como el vuelo de un águila Me levantaré Y subiré Y subiré hasta el monte Donde habitas tú Como el vuelo de un águila Y me levantaré Solamente lo que es un águila Y ahora Dios Un grito de júbilo Y ya no seré el gloria Ya no Y aquella tormenta De mi vida Con su gran fuerza Esas alas quebró Qué lindo Qué lindo Lo digo hermano Es llegar a comprender En el problema Y un grito de solo La tormenta No, no, no Podrá vencer ¿Sabe quién es este? Los amigos Amigos Tú necesitas ¿Qué? Volar Como el vuelo de un águila Me levantaré Como el vuelo de un águila Me levantaré Como el vuelo de un águila Ahora Y me levantaré Y subiré Y subiré hasta el monte Donde habitas Aquella tormenta Vete de las vidas Con su gran fuerza Mis alas quebró Mis alas quebró Amigo, amiga Ahora Levántate Si te han abandonado Si tienes problemas Levántate como las águilas Caminarás Y no te cansarás Correrás No te fatigarás Como las águilas Misión de águila Para tu vida Fuerza de águila Pueblo de águila Y me levantaré Y me levantaré En tu nombre En tu nombre mi Dios En tu nombre Jesús Dame la uno La uno Suave La uno Quédate de pie un momentito Por favor Un momentito Amigo Hermano Va a comenzar dentro de poco Un año nuevo Quieres seguir siendo un gorrión En la obra de Dios O quieres ser un águila ¿Qué actitud ha tenido este año En la casa de Dios? ¿De gorrión? ¿De pequeña ave? ¿O de águila? ¿Qué tipo de visión ha tenido este año? ¿Visión de águila? ¿O visión de gorrión? Amigo, amiga Quisiera cambiar De gorrión a águila Es muy fácil Solamente hay que aceptar a Jesucristo Como nuestro buen Salvador No No es religión la que ofrecemos aquí No, no es religión La verdadera religión Es Servir A las viudas A los huérfanos A los necesitados Esta es la verdadera religión En este momento Amigo, amiga Lo que te estamos ofreciendo Es la sangre del Cordero de Dios Que quita todo pecado De nuestras vidas Comenzar un año diferente Con nuevas actitudes Quisieras Reconocer a Jesucristo Como tu buen Salvador Amigo Tengo que conciliarte con Él Para comenzar bien un año Ahí donde estás No te vas a mover Mano Wilson Préstame tus ojitos Mirando al frente Quisieras hacerlo Entonces Amigo, amiga Hermano Si quieres aceptar a Jesucristo Por primera vez en tu corazoncito Verás como cosas lindas Van a pasar en tu vida Yo te lo aseguro Pudiera decirte tantas cosas De como Dios me ha levantado Pero el tiempo se me fue Amigo Hermano Amiga Repite esta pequeña oración Para aceptar a Jesucristo Por primera vez en tu corazón Ahí donde estás No te vas a mover Ahí estás muy bien Ahí está Jesús contigo Solamente dile en tu corazoncito Y los jóvenes de la iglesia Los que tienen esa actitud de águila La van a repetir después de mí Fuerte Con convicción Usted amigo, amiga Hermano Repita también después de nosotros Señor Jesús Señor Jesús Los jóvenes también después de mí De la iglesia Señor Jesús Mírame Mírame Hoy Hoy Ahora Te necesito En mi vida En mi hogar Dile amigo a Dios Hoy Te necesito Más que nunca Ya no quiero ser gorrión Quiero ser águila Y volar Y volar Junto a ti Jesús Junto a ti mi Dios Levántame 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 Ahora amigo, amiga De lo más profundo de tu corazón Dile a Dios De lo más profundo Dile a Dios Perdona mis pecados Perdona mis ofensas Hoy Hoy Dile Hoy Ahora Me rindo a ti Cuerpo Alma Espíritu Para ti Jesús Para ti mi Dios Gracias por entrar a mi corazón No te vas a mover Solamente dile a Dios Gracias por entrar a mi corazón Me reconcilio contigo Te acepto por primera vez en mi corazón Espíritu Santo Seye esa palabra En el nombre poderoso de Jesús Que pueda germinar en bendición Para esa vida de Dios Solo dile gracias por entrar a mi corazón Gracias Señor Jesús Gracias Ahora veloz como el águila Veloz como el águila Ahí donde estás No te vas a mover Levanta tu mano derecha Si aceptaste a Jesucristo Por primera vez en tu corazón Mantena bien levantada Esa es una actitud de victoria en tu vida Habrá una persona que levanta su mano Diciéndole a Dios Aquí estoy Levanta tu mano Él te escuchó Reconciliándote O aceptándole por primera vez en tu corazón Habrá una mano que le diga a Dios Aquí estoy Aquí están mis manos mi Dios Aquí están mis pies Aquí está mi voz Habrá una mano que le diga a Dios Aquí estoy Habrá una mano hermano Wilson Dios le bendiga Manténgala levantada por favor Habrá alguien más Vamos veloz como el águila Levántate Él te escuchó Habrá alguien más Habrá alguien más Que le diga a Dios Aquí estoy Mírame Habrá alguien más Él te escuchó Solamente levanta tu mano En señal de que Has aceptado a Jesucristo Por primera vez en tu corazóncito Habrá una tan sola mano más A ti te ha hablado Dios Ahí donde estás En casita también Alguien que quiera Que conciliarse con su Dios ¿No lo hay? ¿No lo hay? Demele palmas a Dios Por las cosas lindas Que Él ha hecho en tu vida entonces Él ha hecho cosas bellas Preciosas Dámela uno Ahora le voy a preguntar algo Pero me van a decir la verdad Porque esta es la casa de Dios Y solamente se puede decir la verdad Amén ¿Cuántos quieren oírme cantar más a Dios? La verdad La verdad ¿Cuántos quieren oírme cantar más a Dios? Entonces compren el CD como el Belón Águila Y en su casita me van a escuchar todos los días Amén hermano Pastor Allá en casita me van a escuchar Ok Yo quiero regalarle a los que son águilas acá El testimonio Ok Volando como el águila Coloca ahí todo lo del ministerio hermano Yo quiero regalarle Pero no sé a quién Hermano Pastor Deme un momentito acá Deme esa bendición de volverle a saludar acá Porque yo siempre ando también a las cajeritas Y casi no puedo saludar a los conciertos Gracias por ver el video